Hola a todos los aventureros y aventureras que me siguen por aquí Estoy algo perdida en el YouTube Y es que no he podido editar más videos de los que he colocado Por falta de internet y por falta de tiempo Ya que ahora mismo me encuentro en Nepal Haciendo montañas de ensueño aquí en el Himalaya Estoy ahora mismo en Kathmandú Acabo de terminar el trekking del Valle de Lantan El de Gosaikunda y el Taman Heritage Trek Que luego se los iré mostrando Cuando haya culminado todo este viaje mochilero alucinante y espectacular En el que estoy aprendiendo muchísimo Conociéndome muchísimo Y conociendo muchísimo sobre otras culturas Sobre la vida de otras personas, etc Ya luego me pondré con todos los demás videos que me faltan De las demás ciudades que visité en la India Que está muy interesante y muy espectacular Luego de la India pasé a Sri Lanka En donde hicimos algunas montañas también muy bonitas Es un país súper natural, verde, alucinante Que quiero mostrárselos, quiero que lo vean Ya después con más tiempo les mostraré Estas maravillosas montañas de Nepal Y les dejo de una vez dicho que voy a ir a hacer el trekking del Merah Peak Haremos la cumbre de esta montaña espectacular de 6.500 metros Desde donde vamos a poder vislumbrar Algunos de los más importantes 8.000 que hay en Nepal Incluyendo el Everest Estoy súper súper contenta y súper ilusionada Espero que todo salga hiper bien Luego les mostraré Si sale bien, si no Todo, todo, todo Más todos los trekking Más todas las cosas Que todo el contenido que tenga que irles mostrando Pero nada, quería dejarles dicho eso Que no he podido publicar más contenido Por falta de internet Por falta de tiempo Y porque me estoy enfocando Bastante en vivir el presente En explotar todo este viaje al máximo Y ya cuando regrese Pues ya tendré todo el tiempo del mundo Besitos De Coco con Piña Y nos vemos prontito